...está compareciendo Reinaldo Javier Cucho Cabañas en otro intento por dejar la prisión. Ahí está Jorge Escurra, está saliendo, lo escuchamos. Todavía no sacó ninguna resolución y voy a esperar, voy a guardar la resolución. ¿La casa de quién sería Reinaldo? No, ninguna casa, solo que para la pertenencia era la vial de Asunción. ¿Y qué solicitará a la jueza? Solamente la revisión. ¿Qué le dijiste? No, y solamente se planteó lo que le corresponde en los bonitísimos. ¿Le dio la palabra? No, la verdad que mis abogados fueron los que tuvieron la palabra. ¿Le vas a dar condiciones de garantizar tu sometimiento a la justicia? Sí, claro que estoy. Todos saben que tengo aún nada y conforme al artículo 45, o sea que es claro. A unos cuantos le daban a violadores, preséntanse, le daban y no sé por qué no, a mí no se me dan. ¿Estás optimista entonces con ese pedido? Y la verdad que toda la confianza puesta en Dios y para él nada es imposible. Entonces, palabras entonces de Reinaldo Cucho Cabañas saliendo de su audiencia de revisión de medidas aquí en el Poder Judicial. Él dice que se mantiene optimista en cuanto al pedido de prisión domiciliaria que ha presentado su defensa ante la jueza Alicia Pedroso. Esta mañana a las 8 de la mañana se presentó, casi una hora duró esta audiencia de revisión de medidas. Según la defensa, ellos piden de que se dé arresto domiciliario, prisión domiciliaria en una residencia en el barrio San Pablo de la ciudad de Asunción. Según la defensa también, ellos alegan de que no existe o no existiría peligro de obstrucción a la justicia, tampoco peligro de fuga. Y ofrecen una fianza de 4 mil millones de guaraníes y además 10 fiadores de entre 500 a mil millones de guaraníes. Incluso según lo que decía el abogado defensor, a quien vamos a seguir esperando aquí también en los pasillos del Poder Judicial para tener mayores detalles sobre cómo se desarrolló esta audiencia de revisión de medidas para Reinaldo Cucho Cabañas. Y recordar esto, Jorge, también, que la audiencia, ya lo mencionabas, se está haciendo, se hizo ante la jueza Alicia Pedroso, quien es finalmente la que tiene que resolver esta cuestión. Si bien ella está recusada, hay que aclarar a la audiencia, porque mucha gente habrá leído que ella está recusada y que en consecuencia ella no puede entender esta causa. Sin embargo, se trata de una medida de urgencia, como es el pedido de levantamiento de esta prisión preventiva. En consecuencia, ella puede entender ese tipo de situaciones. Gracias, Jorge. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, seguimos avanzando.